Señor Presidente, en honor al Consejo de Liderante, compañeros de amigos Gonzalo Graña, señores concejales, señores funcionarios, autoridades de entidades intermedias, señoras y señores. Hoy vengo a dar comienzo a un nuevo periodo de sesiones ordinarias, un nuevo año de sesiones en la que se cumplen 30 años de la democracia, el cual no es un detalle menor. Esta democracia por la que lucharon muchos compañeros que hoy no están, a los cuales recordaremos siempre por ser víctimas del terrorismo de Estado. La democracia no tiene un padre, tiene muchísimos mágeles que han dejado su vida luchando por ella. Han pasado 30 años en los que recuperamos muchas cosas, pero lo más importante de todos se dio en estos últimos 10 años. Creo que hemos recuperado un proyecto del país, hemos vuelto a hablar del desarrollo y crecimiento, de igualdad, de políticas sociales, de recuperar nuestras jubilaciones, de industria nacional. Lo más importante, hemos recuperado la soberanía popular sobre nuestros recursos, sobre nuestras empresas. Hemos recuperado la capacidad de hacer herramientas para hacer realidad los sueños de los argentinos. Comparto una frase de nuestra Presidenta, esta es la década ganada. Tengamos memoria y recordemos cómo estábamos antes de estos 10 años. Hoy vengo a este recinto no solo para mostrar los logros de la gestión, sino también para pedirles que sigamos trabajando como hasta ahora, en la convicción de que formamos parte de un entramado, en la certeza de que somos parte de algo más grande, y de que todos los días, desde acá, desde Gerardo Líguez, estamos aportando a este proyecto nacional, con militancia, con trabajo, con decisión política, porque nosotros sabemos hacer las cosas y estamos comprometidos, y no vendemos nuestros ideales ni compromisos por nada ni nadie. Antes de seguir con Medicus y Más, quiero hacerle o dar públicamente la reza a todos los concejales, porque más allá de las diferencias políticas, las peleas en un año electoral, la discusión, todos los concejales, más allá del sector político que representan, o de la diferencia, todos están luchando por este lado de la izquierda. Y creo yo que en los últimos años hemos logrado que en el Consejo de Irante las cosas se puedan llegar a hablar, se puedan discutir, se puedan manejar y discutir y debatir cualquier tema con una gran altura, un gran protagonismo, y esto tiene que ver mucho con los concejales que conforman el cuerpo y la capacidad de diálogo y siempre de apertura a cualquier proyecto, a poder discutirlo y no cerrarse porque sí, como por ahí en otra época, o no aprobarse porque sí el proyecto, sino discutirlo y debatirlo del todo, y eso, bueno, quiero dejarles públicamente dar las gracias a todos los concejales. Quiero que, mientras me escuchen, puedan ver de lo que hablo, porque como dice el dicho, una imagen vale más que mil palabras. Por eso, mientras voy leyendo este discurso, quiero que se vea lo que hicimos en Carlos de la Iglesia. Porque por más que algunos nives la realidad, parafraseando la que era el Perón, la única realidad es la verdad. Y quiero que la vean todos, inclusive aquellos que sistemáticamente la niegan. Es por eso que se van encontrando imágenes de cómo estaba Gerard Rodríguez antes de asumir nosotros, y cómo está ahora, y cómo crecieron empresas, industrias, sectores, cómo se metió en Gerard Rodríguez. La política sirve si produce cambios en la vida de la gente. Desde el gobierno, en el general, ¿cuánto? ¿Mitro Perón? Nadie produjo tantos cambios en la vida de nuestro pueblo como lo que lleva adelante Néstor y Cristina Kirchner. Y humildemente, creo que nadie hizo Gerard Rodríguez tantas obras como las que hicimos nosotros en estos últimos tres años. Y aún faltan muchas obras más por venir. Cada uno desde su lugar debe redoblar el trabajo. Les pido a mis funcionarios que trabajen mucho más duro, que estén a la altura de las circunstancias, para seguir apoyando este modelo del país a nuestra Presidenta, quien es la que nos conduce y a la que le debemos nuestra lealtad y compromiso. Desde lo local, debemos dar solución a los problemas de la gente. La solución, la seguridad, la salud pública, el trabajo, estamos para dar respuesta y enfrentar estos desafíos a diario, con calificación, dedicación y muchísimo trabajo. Esa es la gestión que quiero para Gerardo Díaz. Me encuentro orgulloso de pertenecer a este gobierno que ha sabido retomar este contacto con la gente, que supo salir a la calle y conectarse con las necesidades de todo. Quiero contar acá una anécdota que cuando estábamos grabando los ejes de campaña del 2011 con mi Secretario del Gobierno, estábamos hablando de cuáles iban a ser los ejes puntuales de la campaña y la idea nuestra era dar trabajo y en este dar trabajo planteamos como objetivo generar la capacidad industrial en el Gerardo Díaz para que todos los que quisieran trabajar en Gerardo Díaz no tuvieran que estar viajando y moverse o ir a otro distrito para poder trabajar. En base a eso implementamos un plan estratégico que venimos llevando a cabo para el cual estamos realizando nuevas empresas las que generan más trabajo para todos los vecinos. Nuestra meta es el 100% de ocupación laboral en nuestro distrito porque no existe para el peronismo más que una sola clase de hombres los que trabajan. Pueden ver el crecimiento de nuestro sector industrial que estamos llamando los servicios la energía el transporte para que el próximo sector cuente con todas las comodidades y mantengamos este ritmo de crecimiento. Tenemos la mejor relación con el sector productivo que estamos en contacto con grandes empresarios que están invirtiendo en nuestro distrito. No solo queremos que salven acá en las grandes empresas queremos traer a todas las empresas que rinden trabajo digno a nuestros vecinos. El único limitante que tenemos a este desarrollo y no lo vamos a negociar por nada es salir cuidando el medio ambiente. No vamos a permitir que industrias que no están respetando tratamientos de residuos contaminen o pongan el riesgo ambiental se quieran radicar en nuestro partido. Gerardo Díguez ya tiene un perfil industrial. Estamos convencidos que este es el camino del crecimiento. Estamos fomentando y desarrollando políticas que permitan un mayor número de empresas que se radiquen en el partido. Desde el año 2003 al 2012 la actividad industrial en nuestro país se duplicó y en Gerardo Díguez acompaña este crecimiento. Creo que ha sido mucho más amplia la actividad en nuestro distrito comparado con toda la zona. En los próximos meses estaremos inaugurando un gran número de empresas en nuestro sector industrial y hago proponer acá y quiero agradecer a todos los concejales de Frente de la Rectoria el compromiso de la dedicación y la lucha en aprobar la nueva solidificación del sector industrial que va a permitir que se venga a la Rectoria y a muchísimas más empresas y le doy gracias a todos la gestión muy grande y a veces una nueva consulta que no hace como debe y gracias a a los consejales. Hoy somos un municipio productivo en expansión y crecimiento. Tengo que agradecer a mis padres intendentes que me dijeron de manera unánime presidente del corredor productivo de municipios de San México Sur. Desde este lugar voy a promover para la región el crecimiento industrial y las políticas de comercio que fomenten y el desarrollo regional de los nueve municipios que componen este corredor. El crecimiento necesariamente debe ir acompañado de la capacitación y de la mejor educación para nuestros chicos. En estos tres años inauguramos escuelas mejoramos nuestra estructura de la misma otorgamos más de 600 becas a distintas familias de General Doríguez articulamos con la provincia de la Nación para seguir mejorando la calidad objetiva de nuestras escuelas. Vamos a instalar en nuestro sector industrial un nuevo centro de formación profesional que nos permitirá seguir capacitando y articular esta capacitación con la demanda generada por los empresarios de la Inglaterra. Acá también tengo que hacer un acto y agradecer a todos los consejeros escolares a los jefes de inversión a todos el trabajo que vienen haciendo de mejor la escuela. Nunca alcanza siempre falta en el último año desde el Consejo Popular que obtuvo más de 1.300.000 pesos en infraestructura de escuela mantenimiento en arreglos nos está faltando siempre y la idea es seguir ayudando entre todos creo que si nos ponemos entre todos podemos seguir mejorando la educación que es un eje fundamental para el crecimiento. En este trabajo mancomunado hoy estamos a días de la inauguración formal del NAC el NAC es el núcleo del acceso al conocimiento justo un microcine en el museo municipal. El NAC contempla tecnologías y lo más importante es que están en el alcance de todos. Nuestra relación tiene que ser una bisagra entre las viejas políticas que solo en un museo y prometían un tipo de bienestar que alcanzaban los pocos y nosotros estamos trabajando en una política de inclusión abarcativa que llega a todos. En nuestra Casa de Cultura hay un ejemplo más de esto tenemos talleres de distintas disciplinas plurales abiertos a toda la comunidad hay que recertar tanto el trabajo del museo como de la cultura con los distintos festivales de folclore de estafo de todos los artistas que a diario capacitan a nuestros chicos y a nuestros chicos en Casa de Cultura y en el museo tenemos que potenciar lo que es la actividad cultural sumemos a este concepto de institución la tarea que venimos desarrollando con el deporte en el municipio creamos nuevos escenarios de socialización para todos los vecinos en un sinnúmero de actividades y tenemos por delante la refuncionalización de todo el departamento municipal nuestras escuelas principales de deporte tienen año a año más insistos en esta institución de la que hablamos hay que hablar de dignidad el trabajo y la dedicación acá he pedido resaltar el compromiso que tienen nuestras cooperativas gracias a la decisión de nuestra presidenta se produjo un cambio pasamos de las políticas asistencialistas a generar programas donde la gente vuelva a trabajar y recupera la dignidad quiero que las futuras generaciones de rodriguense sepan sonreír desde la infancia y con esta convicción observemos las transformaciones llevadas adelante por las cooperativas los espacios públicos las plazas ya no son lo que eran antes hemos transformado y recuperado más de nueve de ellas construimos la primera plaza integradora en el polio deportivo para los chicos con capacidades diferentes estamos construyendo una ficha de skate la que va a tener más de mil metros cuadrados de superficie todo esto es trabajo de las cooperativas es trabajo genuino de Senado Ligues estamos muy orgullosos del trabajo y la dedicación hacia la comunidad la semana próxima el 3 de abril en el cual el partido municipal por selección política de nuestra presidenta se va a llevar adelante la inscripción para el programa Mujeres Emprendedoras es un programa donde se busca que aquellas mujeres que tengan una serie de requisitos que vamos a publicar en nuestra página en internet y demás se puedan escribir y puedan pasar a participar en un programa de inclusión en el cual van a acudir un sueldo para hacer diferentes trabajos con rendimientos productivos en nuestra ciudad bueno lo quería anunciar hoy porque creo que es el día de la ciudad es un municipio que crece y cuida a sus vecinos la seguridad incluso en el perú en el estado de la dominaria se va a hacer las podas hasta la creación de los móviles policías que recorren el municipio en este último tiempo reforzamos la seguridad con 5 nuevos móviles en el corto plazo sumaremos 5 más a los que luego sumaremos 10 que tienen que ser blindados y proteados por la policía de Buenos Aires por la provincia de Buenos Aires nos encontramos trabajando en esta visión completa de la seguridad una visión multidisciplinaria abercativa a todos los sectores estamos implementando un plan de obras y servicios públicos que alcanza a todos los vecinos estamos haciendo veredas en Pisa de Encochea vamos a parlementar con el intertrabado el acceso al barrio de Maragó vamos a hacer al nuevo la estación central de colectivos vamos a iluminar con columnas los accesos parlementados a los barrios pondremos en condiciones la plaza central en los próximos días comenzaremos las obras para crear la nueva sala de atención médico privada médico primaria en Maravilla del Oeste construiremos un nuevo cementerio o parque para nuestros vecinos vamos a instalar una central de referencia de colectivos de larga distancia en los próximos días vamos a comenzar a identificar lo que es el centro comercial de nuestra ciudad refuncionalizando los bolivares que tanto marcan nuestra identidad como vecinos rodillenses me gustaría generar más allá de seguir numerando las obras que vamos a hacer ahora a la memoria de los presentes porque parece que todo esto tiene hecho de hace un montón de tiempo atrás cuando nosotros asumimos desde el 2010 en todo el conflicto político que pasamos acá en el Carlos Rodríguez digo pasamos porque no lo pasamos pero lo pasamos todos teníamos una obra significativa de Gerardo Rodríguez que estaba paralizado al 2010 teníamos el plan federal de viviendas paralizado y quiero acá resaltar todo lo que venimos haciendo al 2010 antes nosotros la pregunta sería cuántas viviendas habíamos entregado a los vecinos de Gerardo Rodríguez del barrio de Centenario antes fuimos nosotros con un montón de cosas que son de público conocimiento no se había entregado ni una sola casa del barrio de Centenario terminamos la obra pusimos a inspeccionarla como corresponde era una obra paralizada y fuimos nosotros los que concluimos la obra y ya se damos entregadas más de 1451 viviendas esto no suele canalizarlo cuantitativamente sino que estoy orgulloso de poder decir que tenemos 1451 familias de la iglesia que tienen un techo que la dignidad de una vivienda propia con todos los servicios sabemos que muchas de las necesidades de nuestros vecinos pasan por la vivienda tenemos un compromiso de seguir entregando casas y de seguir implementando políticas habitacionales seguimos trabajando para generalizar esta obra climática es por eso que podemos afirmar que la semana que viene después de la Pascua estaremos entregando a la Rosana 19 del barrio de Centenario que contempla otras 57 casas para los vecinos de General Rodríguez vamos a hacer muchas más obras pero más allá de seguir con lo que eran las obras públicas que hay que verla a la hora para realmente comprender la subvención quiero volver a un tema que es importante y hace al sentimiento de todos que es la seguridad estamos trabajando con políticas activas para poder brindar más seguridad es por eso que estamos próximos a instalar en nuestras camionetas de protección ciudadana cámaras que registren el proceder y los recorridos de los móviles estas cámaras en los vehículos se sumarán a las ya instaladas y al plan de ampliación de cámaras del centro de monitoreo también vamos a subir una nueva camioneta para COMPAR el centro de protección y centro de monitoreo municipal estamos complementando el trabajo de seguridad con las patrullas de tránsito y queremos brindar más herramientas para construir la seguridad entre todos el día jueves próximo pasado me encontré en la plata con el ministro de seguridad Ricardo Casal en el cual hablamos de la policía de un montón de cosas que queremos para Rodríguez y que la provincia está tratando de coordinar y incapacitar yo le pido a todos aquellos que tengan una función de servicio jóvenes hasta 30 años que se invitan para estudiar en la escuela de policía que se va a inaugurar próximamente en Moreno para que todos se capaciten y acá vamos a hallar un montón de cosas porque nunca alcanza la seguridad ojalá podamos tener el listo cero yo quiero invitar a los comisarios acá que no le agradezcan el comisario de la primera el comisario de la segunda los jefes de distancia y el jefe departamental que están todos hoy aquí presentes o de trabajo porque a veces ingrato o de trabajo es no poder dar respuesta a todos pero creo que si nos podemos entre todos a trabajar más acumuladamente el poder político local más la policía creo que tenemos que tener buenos resultados y le pido los compromisos a los vecinos de denunciar reservar a la comisaría de avisarnos de decirnos que está pasando que está pasando porque ojalá pudiéramos exterminar a todos los delincuentes meterlos presos o meterlos en el tren que ir que no estén más entre la sociedad y que corrijan sus procedentes y sean gente que trabaje pero creo que no hay una fórmula básica para eso lo hacemos entre todos y es fundamental seguir apostando a la policía y seguir diciendo lo que está mal y lo que podemos corregir para poder cambiar en esta oportunidad hablando con el ministro lo tengo marcado acá como importante consensuamos con el ministro en los próximos días que el municipio va a terminar de refaccionar dos viviendas que están en el barrio bicentenario y vamos a inaugurar en el barrio bicentenario una comisaría nueva que en primer lugar va a ser el destacamento y después va a pasar a ser comisaría para que el barrio bicentenario tenga una fuerza policial propia para no tener que estar acosigando a la comisaría primera con todo lo que tiene que dar de seguridad y podamos darle al policía de los vicentenarios una comisaría para verificar todavía más lo que es un barrio nuevo también quiero agradecer a Daniel Evangelista a Alberto Molina a Martín en Marándola por el trabajo que están haciendo en el centro de la montaña de un tránsito en lo que es seguridad del ámbito municipal en el trabajo diario Querer más seguridad para los vecinos no sólo poner más policías o más cámaras sino que los funcionarios de la justicia estén más cerca el departamento judicial moderno de Granado Líguez es una realidad que promovemos y apoyamos es por eso que alquilamos la dependencia para que funcione en nuestro distrito el juzgado de garantía local y en los próximos días se efectivizarán los movimientos de fiscales y jueces para nuestro distrito quiero que tengamos en Granado Líguez a los mejores jueces y fiscales para que mejoremos el acceso a la justicia el acceso de todos estamos teniendo un muy buen diálogo con el intendente de Moreno con el diputado nacional Andrés Arregui queremos seguir trabajando más comunalmente con nuestro vecino Rodríguez no puede ser nadie nosotros tenemos que trabajar entre todos y en este caso el departamento judicial de Moreno Rodríguez hace que tanto el intendente de Rodríguez como el intendente de Moreno estemos trabajando para que se terminen de cerrar lo que son las fiscalías lo que son los juzgados y demás estoy confiado y espero que en estas primeras designaciones de jueces podamos tener entre los jueces nombrados jueces de General Rodríguez o gente que ha concursado los cargos acá y que sean jueces de General Rodríguez y los que estén al servicio de los vecinos de General Rodríguez debemos cuidar y proteger a los más vulnerables quiero resaltar ahora el trabajo que llevamos en la administración de los recursos de los municipios tenemos las cuentas en orden estamos administrando los recursos de manera racional y con la máxima eficiencia realizando la prestación de servicios y la presión de los mismos esto se va reflejando en la auditoría permanente y el control llevado para el ordenador de tribunal de cuenta somos uno de los 15 municipios sobre los 135 que tienen en la provincia de Buenos Aires que no tienen observaciones cargos o multas en la rendición de sus cuentas al tribunal desde el año 2010 al 2012 hemos aumentado la recaudación un 84% los ingresos totales del municipio en igual periodo han aumentado más de un 95% son muy oficiosos los números pero hace falta que todos sigamos aportando para seguir mejorando los servicios de nuestro distrito tenemos muchos vecinos que tienen buenos ingresos y altos recursos y siguen sin asumir su compromiso con la sociedad es por eso que incluí a la Secretaría Legal y Técnica y ya estamos llevando adelante 16 ejecuciones de inmuebles por remate público queremos que todo el mundo pague su tasa que todo el mundo tenga su compromiso y esto tiene que ser un ejemplo en la que esa persona que puede pagar lo que demás tiene que estar en vía es un compromiso que debemos llevar todos a los vecinos por otra parte desde la misma Secretaría hemos logrado que se terminen más de 240 trámites de institución social hemos logrado más de 2.000 vecinos para que renovar y condominialmente hay que dignificar a los vecinos para que todos tengan la escritura de sus casas y de su ciudad es un trabajo más comunal que tiene que hacer la municipalidad con la provincia de Buenos Aires y hay que exaltar el trabajo de los profesionales y muchas veces no se dice los estimados están dolorosos sinceramente el trabajo que están haciendo para poder llevar adelante esto hay que resaltarlo y manifestarlo porque siempre trabajan más comunalmente con los funcionarios de la municipalidad para poder lograr esto con los vecinos somos el único municipio de la primera sección electoral que se resolvió y se arrosó con la Italia general con los sindicatos esto demuestra la madurez de nuestros sindicatos y el compromiso mutuo de seguir metrando en las condiciones de trabajo de nuestros compañeros principales le quiero dar las gracias a los secretarios de gobierno para el trabajo y a los secretarios de los distintos gremios a Policarpo Sosa de Arte a Claco Hernández del STM a Julio Jorgito de CEM gracias porque sobre todo los representantes de los gremios cuando vinieron se sentaron trabajaron nosotros nos planteamos hasta donde podíamos llegar se entendió se trabajó y todo esto con una gran altura y nunca siempre lo distante que es defender a los compañeros de trabajo en todo el ámbito municipal y creo que hay que reexactarlo y hay que decirlo como se debe no puedo hacer un discurso largo por ahí me dio la reunión de la sala en el municipio pido disculpas pero también ella no no hasta sigamos a todos con la de toda la área porque creo que se puede ver y hay que reconocer el trabajo de compromiso de todos con el primer compromiso de restaurar la calidad de vida de los orinenses estamos articulando diferentes programas desde la Secretaría de Salud y Acción Social inauguramos un nuevo centro de atención primaria en Villa de Grochea este año se estaremos inaugurando otros centros de atención en Maravilla en el oeste se amplió la posta sanitaria que funciona en la delegación del barrio municipal y centenario como ayuda de prestaciones médicas hasta tanto se termina en la obra del centro sanitario barrial de Nimo Gavi se fortaleció en las consultas en el área de la justicia con el fin el propósito de implementar políticas pendientes a bajar la mortalidad para el término infantil estamos trabajando muy fuerte en esto y queremos que se cuiden a todas las mamás y se cuide también la mortalidad infantil y creo que hay que hacerlo entre todos lo doy inscripción mucho tenemos un montón de nuevos vecinos y queremos que todos tengan el asexio a la salud y que se puedan identificar todos los índices de mortalidad infantil en el barrio se construyó el primer centro integrado comunitario del distrito tengo que resaltar el compromiso de nuestros programas más vidas a través del trabajo socialitario de su mazanera de las comadres de su gran ambión de los distintos programas que vienen realizándose a través de la Secretaría de la Salud de la Ciudad y el trabajo de la Inicina de la Adolescencia acá quiero resaltar algo que tenemos un montón de falencias y hay que reconocerlo para seguir mejorando a partir de este año voy a poner en funcionamiento el área de juventud esta es una asignatura pendiente de mi gestión quiero que los jóvenes encuentren su espacio y se sumen para el cambio de actores políticos de Gerard Rodríguez y creo que va a ser un eje fundamental para implementar política y sumar a la gestión a un montón de jóvenes que a diario milita trabajan y por ahí no eran tan reconocidos de su trabajo creo que tienen que estar en la estructura municipal para hacer ascender este trabajo voy a seguir en la exigencia y el compromiso de la gestión para poder entregar los resultados y tenerlos visibles a los vecinos hay que reconocer y agradecer me siento abusoso del trabajo que venimos haciendo también soy consciente de que nos queda mucho por hacer nos encomendamos a Dios y al Papa Francisco de que nos sentimos orgullosos por su designación como sumo concífice de Iglesia Católica tenemos mucha esperanza en que su tarea seguirá siendo la estar cerca de quienes más lo necesitan quiero agradecerles a distintas áreas como es la parte de obras públicas al Secretario de Obra al Director General al Telegado Salvinas que por ahí uno a veces no le da todos los recursos que necesitan porque si compramos esto no podemos hacer lo otro no podemos pagar el sueldo entonces a veces tanto el Delegado de Marín como el Secretario de la Pública tenemos discusiones a diario y gracias por alcanza en esto y entender que a veces es difícil llevar las cuentas de la municipalidad y hay que tomar decisiones creo que la solidaridad y el esfuerzo compartido en la apertura de nuestro espacio para sumar nuevas voces da lugar a que todos aquellos que tengan comisión en este proyecto se puedan sumar hoy nos hacemos nuestro presente y sabemos hacia donde vamos todas las alopaciones son bienvenidas a nuestro movimiento y son nobles y viables queremos sumar a todos los hombres y a todas las mujeres con la actividad y sinceridad que quieran trabajar al servicio de este proyecto nacional que defendemos en nuestro municipio todos compartimos la responsabilidad de hacer mejor este espacio ya que también nos unirá la satisfacción por los resultados logrados quiero agradecer a mis funcionarios a todos desde el esperado municipal raso hasta el secretario de la municipalidad les quiero agradecer a todos por el trabajo a la militancia a los militantes a nuestras familias a todos aquellos que con su apoyo y esfuerzo y dedicación nos acompañan puedo pedirles que trabajemos duros y con compromiso a seguir construyendo el general Rodríguez que todos queremos seamos inteligentes y mantengamos los cambios logrados en este proyecto del país quiero darle la granza públicamente a nuestra presidenta a mi presidenta al gobernador por el apoyo creo que Rodríguez hoy tiene otra perspectiva creo que estamos logrando una inserción tanto en el país como en la provincia muy grande y que nos tengan presentes a diarios resaltar el compromiso que tenemos que seguir teniendo nosotros yo lo personal hacia mi presidenta y hacia el gobernador porque a diario donde nos encontramos tienen palabras de aliento y palabras de apoyo para lo que es la gestión antes lo decían que el general Rodríguez era un municipio entre Luján y Moreno hoy estoy luchando para posicionar a general Rodríguez y que nos conectan como decía recién a nivel nacional que todos los argentinos sigan quién somos y lo que somos capaces de ser en esta tierra en general Rodríguez lo mejor que tenemos es el pueblo estoy orgullosísimo del Cerro de Ligiense y voy a seguir trabajando para que cada vecino también se sienta orgulloso del Cerro de Ligiense no vamos a bajar los brazos sigamos transformando la realidad sigamos luchando entre todos luchemos por mantener este proyecto de país por este proyecto que nos incluya a todos sigamos trabajando para que el general Rodríguez te deja muchísimas gracias a todos